Y... ¿Qué pasa, cabezas? Aquí seguimos en Pokémon Iberia Núzelo, vamos a continuar... Bueno, 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 cosillas, que acabo de venir de vacaciones, ya sabéis, bueno, lo que he visto a serie todos los días, lo sabéis, y lo que he visto por Kai también... Y... llevo dos semanas en grabar, ¿vale? Así que... si hoy vamos un poquito más lento, o tengo algún fallido que sea, perdonadmelo, pero... Tengo que volver a habituarme otra vez a esto. Vale, cosillas... Terminamos el gimnasio, todo está igual... Ur murió... F no se da por Bull... Y... bueno, en los comentarios... Y nada, vamos a salir de aquí, del puto gimnasio este, que la verdad que... Bueno, bastante me habéis hablado, me habéis felicitado por el gimnasio, que... Hicimos un pedazo de combatazo, ¿eh? La verdad... Y tengo por aquí cosillas apuntadas, que vamos a hacer hoy, aparte de continuar, obviamente, pero... Que ya sabéis, si me olvidáis algo, pues... Me lo decís en los comentarios, y para el siguiente capítulo lo hacemos del tirón, ¿vale? No se ha activado ningún evento... Parece ser... Así que vamos a ir al centro del Pokémon... Ya no me acuerdo ni dónde estaba... Ah, hasta aquí, vale, perfecto... No me acuerdo, ya me acuerdo... Más o menos tenía ahí... Memorias del cerebro... Eh... vamos a curar... Otra vez, la verdad... Otra vez, la tía está aquí, yo... Me hablo mucho de... De los de la mierda del idioma... Vale, como podéis comprobar... El... Bull no se cura... Porque... Como puse modo Nuzlocke... O sea, aquí no hay cookie... Aquí... Mamamos pena y ya está... Eh... vale, la primera cosilla del día... El F por el... Este hombre... Claro está... Vamos a quitarle... No tiene objeto... Le para nada... El Pokémon Sustituto... Que... Me habéis dicho... Y si no os equivocáis... Perdón... En... Donde separamos... Bueno... Donde separamos... Es bien... Donde juntamos al equipo Imparapla... Y al equipo Gaviota... Ahí está la piedra de Ubri... Bueno... Vamos... Si es así... Vamos a mirarlo... Si no ya meteremos a alguno todo de aquí... Que... Tenemos buenos Pokémon... La verdad... La verdad es que nos han salido... Normalmente de los últimos... Han salido muy buenos... Y si no pues tiramos de uno de los titulares antiguos... Así que... Nada... Vale... 43, 44... El Sicario por cierto... Ha sacado... Torcapullo en el combate... Vamos... Si no hubiera sido por ahí... Yo creo que perdía... Que por cierto... Bueno... Lo voy a decir... ¿Por qué no? El Sicario... Que vio el capítulo... Mendenó... 1,50€... Y me dijo... Ma... Sexual, eh... Para que te invites a un monte... Con la bicha... Ah... Aquí está el monte... Que no hay días después que... Que va para puta algo de eso, eh... Del tirón... A tu salud... Y a todos suscriptores... Que es mi favorito... El robo ese... Aquí me compré ese tirón... Y... Seguimos... Eh... Vale... Lo que estaba diciendo... Vamos a ver lo de la piedra... Y... Otra cosa... Que tengo aquí apuntada... Que no sé si... Si es verdad o no... Aquí... Ruta catalana... No hemos capturado Pokémon hermano... Al menos yo... He mirado los capítulos anteriores... Y no he visto... La captura... No sé si la hemos hecho antes... No lo sé... Me habéis dicho que tengo que capturar aquí... Así que vamos a capturar la cabeza... O sea... Del tirón... A ver que nos sale... Si tengo el aprento, ¿no? No, vale... Mi Pokémon de ruta... También hay agua... Pero prefiero... Hostia, loco... Prefiero hierba... Uff... Hostia, escorrupí en todo el capullo, eh... Vale... Tiene... Muy poquito nivel... Puede que me lo cargue con ir de vuelta... No debería... Oye, confuso... Es que tampoco sé si hago ir de vuelta... Si salgo del combate... Eso no lo sé... Come on... Scorrupí... No debería ser mucho problema para capturarse... La verdad... Eh... Ascendado, venga... A ver cómo reacciona... Uno... Dos... Tres... Uy... Casi cojones... A ver si me pega... Estoy confuso... Muyallo... Ahí está... Otro capullo... Vale... He pegado solo... Tiramos otra... A ver que... A ver si es que pilla... Es que no quiero pegarle... Porque me lo voy a cargar... Ya... Ya ha pasado... Uno... Dos... Nada... Voy a pegar una Ultra ahora... A ver si he pegado otra vez... Uff... Perfecto... Madre mía... Es que... Todo está saliendo... A pedir de mi house... Ahora sí... Ultra... Además... Supongo... Me dijiste que la... Ascendado era mejor que la Super... Pero peor que la Ultra... Así que supongo que la Ultra... Pues... Se capturará, ¿no? No... Tres... He pegado en el tres... Uff... No, no, no... Uy, uy, uy... Qué puta mierda... Lo de... Que se ponga automáticamente en ataque, ¿eh? Venga, pichad... No me de mal coñazo... Dos... Tres... Zuuu... Vale, perfecto... Escorupi capturado... Es una especie importante en la cadena trófica del ecosistema donde vive... Ya que se alimenta de muchas especies... Pero también hay la presa de otras... Bueno... Las que entran... Por las que sale, hermano... Eh... Moda Scrupy... Eh... Sí... Como es tipo bicho... Va a ser... El castañero de mano... El Caju... El Caju... El Caju... El Caju está más guapo... Es más cortito... Este Caju... Veo el PC... Es el tirón... Bueno... Si... Si ya hemos capturado aquí... Decídmelo, ¿vale? Y... Obviamente se cancela, no pasa nada... Y... Vamos a ir a por las piedras de... Del Ibi... Que ya es la tercera y última cosa que tenemos que hacer... Retrasada de hoy... Un Glimmer... Realmente también hubiera sido interesante... Huimos con un hijo de puta... Joder... Meto un buen repelente, tío... Es que... Si no... Otro Scrupy... Coñazo... Tío... Está frío, frío, cojones... Que he ido a comprar antes de grabar... Comprar Monty... Está helado, cojones... Qué bueno... Vale, aquí... Que supone que es... Me ponen el... Putísimo repelente... Eh... Si me acuerdo dónde están, claro... ¡Ya está! Hacemos repelera, ¿no? Compramos ya, ¿no? Creo yo... Sí... Del tirón... Creo que ya estamos los repelentes normales y todo... Vale... Según me habéis dicho... Cabrones... Pero me habéis dado... El... El engaño... Que está por aquí... Vale... Aquí fue la pelea... Mira... A ver si es mejor pelea... No sé yo... Tiene pinta porque tiene... Tiene caga rara... O sea... Claro... Spray raro... Vale... Aquí puede ser... Coñón... Esto se hace el crobat... Más cierpita... Es que yo creo que la han... Que la han cambiado, ¿eh? Yo creo que está detrás del macho... Aquí donde encontramos la piedra alba... Creo que está la otra... Ya creo que lo dije... Vamos... Vamos a seguir mirando... Aquí no está... Me habéis dado... Todo el coveo, hermano... O bueno... Al mamá erro... Creo que vamos a pelear con este, ¿no? La... Con matito jim de estos guapos... Creo que le pega, ¿no? A ver quién es... Escucha... Que sepas que en el valle de Arán... Son más españoles que los cataluchos... Que los catalachuzos... O intentos de tabernés... ¿No estás de acuerdo? Lo que tú digas... Exacto... Veo que nos entendemos... Vale... Si digo que no... Tengo que pelear, ¿no? Ni de coña que te lufo... ¿Cómo? Tú te lo has buscado... Ahí está... Pelea... Vamos a ver... Desarrollador... Cuatro Pokémon... Ya verás... Doble... Que me está liando... Podemos hacerle un rayo confuso... ¡Vamos ahí! Y ahora vamos a cambiar... Obviamente... Cuidado con este... A ver qué nos hace... Si no se pega... Espada Santa... Vale... Eso nos quitamos aún... Puta mierda... Que es acero fantasma... No puede hacerle nada... Que... Mordisco... Si está ya bien... O sea que acero... Es neutro con... Siniestro... Le podríamos hacer mucho daño... Con el mordisco... Pero... Vamos a sacar... Espinar... Espinar... Es acero... Mierda... Ahí la has niñado... Ahí se pega... Pégate... Pisa... Ahí está... ¡Sabe! Es un mordor... No creo que muere a espina... De un... De una pasanta... ¿Sabes? Toma Intor Cambullo... Y... Arden el infierno... ¡Hue puta! Ahí está... Muerto... Obviamente... A ver... Vale... Experiencia... Experiencia... Tiflosion... Vale... Aquí... Colirio supongo que es lo mejor... Que bueno... Es bicho... Bien repaso los movimientos... Que ya digo que... Llevo... Me he estado casi dos semanas en grabar... Vale... Tiflosion ha dicho... Aquí nada... Aquí nada... Aquí nada... Tierra Viva... Sicario... Vale... Sicario es tipo roca... Porque este es agua... Pero es bicho... Vamos a sacar Sicario... Vale... Que... Saco la polla en el último capítulo... Así que... Vale... Aquí ya con la defensa... Es un Pokémon que tú sacas... Tranquilo y seguro... ¿Sabes? Vale... Poncele Tierra Viva... Poncele Tierra Viva... Poncele Tierra Viva... Poncele Tierra Viva... Porque tiene Stab... Y... Es la misma potencia que Tierra Viva... Creo yo... No... Nos tiraremos seguro... De los... ¿Ves Rubi? ¡Pues todos vamos ahí! El... De la potencia de los dos... Pero creo que sí que... Que tiene Stab... Vamos... Aunque es lo mismo... A lo mejor... Tal vez... Vamos a hacerle Tierra Viva... Este contra... Le quita... A ver si lo mata... Aunque bueno... También está la diferencia entre... Los daños máximos... Y los daños mínimos... Vamos a meter el capullo ahí... Es más o menos lo mismo... Esperamos... Este le baja precisión... ¿No? No es especial... Vale... Nos cuelamos con resto... Es que... Que buenísimo... Que me cagulo... Muerto... La experiencia... Por cierto... El... Si entré de gimnasio... Me lo dijo Rubi... De todos modos... Lo tengo aquí puntadito... Le pasó el... Pasó el... De hecho un texto... Bueno... Viene de todos modos en el juego... Por si alguno lo tiene... Está el 45... O sea que... Si se cae el subnivel... No puede subir el 46... Vale... ¿Qué más? Aquí en el pecho... ¿Qué me saca en el pecho tú? ¿Me ha caído o qué? Ah... Si queda daño para la quemadura... ¡Ay! Galade... Hostia... Hostia... La... La de... La de... La de... Psicco... Psicco... Lucha... Va bien... Destiró... A ver... No puede ser que sí... Es lo malo... Pero... Un vuelo... Un torcapullo... Aquí... Destiró... Destiró... A ver... Si lo matas... Si lo matas... Pues... Hay que hacer ir de vuelta... ¿Eh? Son más rápidos... Uhhh... Nos revienta... Perfecto... Es que... Era jugársela... Pero que yo... Es que... El ataque... Vuelo de Fabián... Es... Absurdamente... Fuerte... Ahí está... Y el último es un Dragonair... Bueno... 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 Después de... El gimnasio dragón... El Dragonair... Me ha pasado el forro de los cojones... Vamos... Lo suyo... Sicario... Lo suyo... Pese a que el Colirio... Porque es que está quemado... Y... Va a tener daño residual... Ahí... Poco a poco... Y tampoco me quiero jugar... Que me haga... Algo de agua... Hostia... Shiny... Qué bonito... Por sombrío mismo... Y clon... Cuño... Me ha quitado... Me ha quitado bastante... Por sombrío... Ah mira... Sale la estrellita del Shiny... Está muy bien eso... Ahí está... Casi muere... Verás... Ahora es cuando me da miedo... Porque... Es cuando suelen hacer... Otro ataque que te va a matar... En plan de... Yo que sé... Pues ahora tengo... Trueno... Esperad... ¿Dónde es rayo? Ahí le da... Vale, vale... Nada... Me callo... Pero es que son unos tíos de puta... Que ya habrán hecho nada de una vez... He perdido... Bastante vidas por culpa de eso... Bueno... vidas... Ya no entendéis... Pokémon... Mejor dicho... Ahí está... Super hermano... En Valderán vive... La suena sigue... Supongo que será algo de por ahí... No sé nada... ¿Cómo? Que la Brigada está siendo convocada en Granada... Para acudir a la cita... Y no me da nada... Igual puta... Vale... Supongo que... La contraseña que me spoileasteis... Cabrón... La contraseña es esta... Para coger el IBI... Supongo que después... Te la dirán ellos allí... En Forokoshi... Supongo yo... No sé cómo irá... Ese tipo de evento... Vale... Pues... Volamos... A ver... Estamos aquí en Barcelona... Que ya hicimos todo el tema... Creo yo... Y... Supongo que tenemos que tirar... Para Valladolid... Que es el siguiente gimnasio... Vale... Pues vamos a Zaragoza... Nos curamos... Y vamos para la ruta... Que... Si no hemos ido... Pues también capturaremos Pokémon... Vale... Pues bueno... También... Otra cosa... Aún no tenemos la piedra... Tenemos que... Volver a dejar Ubri... En el PC... Vamos a coger otro... Es que... Le va un Pokémon al... Al... Veintipico... Que ya sabéis que... No lo he subido... Porque... Quiero subirlo... He evolucionado... Porque ya lo subí sin querer... Varios niveles... Porque si no... No aprende nada de su tipo... ¿Sabes? Me da cuenta... Que estamos sobre el cuarenta y... O el cuarenta y cinco... Más o menos... Tengo que subirle... Veinte niveles más o menos... Porque algo aprenderá... Espero que de hadas... Cuando evolucione... ¿Sabes? Vale... Tenemos... Colirio, Fabián... Sicario, Mike... Y Spinar... Mmm... Yo creo... No sé... Volador tenemos a este... Eléctrico... También tenemos a Mike... Edur... Edur no está mal... O incluso... Rafita... Esa también... Era muy bueno... Pasa que tiene... De más agua ya... Colirio... Tal vez... Calor... Calor me ha dado... Muy buenos resultados siempre... Al menos... Aunque sea... Ahora mismo temporal... Yo creo que está bien... ¿No? A menos... A menos... A menos de paternos de mientras... ¿Sabes? Es que... No sé yo... Ya para el siguiente capítulo... Capturamos hoy... Otro Pokémon... O... O no... Igual... Pero voy a evolucionar a Scrupy... Lo pondré a nivel 43... 44... Y bueno... Aunque también... Ya es veneno también... Tenemos a Fabián... Pero bueno... ¿He curado? Sí, ¿no? Sí... Ahora continuamos... Me tengo que hacer otra vez los controles... Vale... Es por aquí... Si no me equivoco... Por arriba... Y para acá... Vale... Lo que no sé es... Si aquí capturamos Pokémon... Tampoco... Lo he estado haciendo antes... En la ruta riojana... Sí, creo que sí... No, nos salió... Sí... Nos salió el... El Rourgraf... Tío... El Rourgraf era... A mí es que me encanta hacer Pokémon... Pero... Se murió... Hizo... Chocapi... Entonces pues no... No pudimos tenerlo... Así que nada... Seguimos con el repelente... Y... Avanzamos... Somos yo que tenemos que tirar para Valladolid... Vale... A ver qué por aquí... A ver si hay objeto largo... Del tirón... Nada por aquí... Nada por allá... Buah... Esta música es... Mítica, tío... Vale... Nada... Que mierda, eh... Uvas... Vale... Aquí hay objeto... Acróbata, loco... Espina... Para ponérselo a Fabián... Para que no toquen FAD... Es que... Como necesitaba vuelo... Para no tener ataques voladores... Y aparte para poder ponerle objetos... Por eso le puse el vuelo... Pero... Pero bueno... Mira... Ahí tenemos la meta... Por si... Por si lo voy a ponerse... Lo sabe... Que el pobre Espina... Enfadó un montón... Por eso... Y por el... Y por quitarle descanso al sicario... Pues ya también lo dije... Que el sicario... Tiene poca vida... Que aguanta muy bien... No sé... Yo vi un poquito ahí... Descanso... Si... Vamos a dar la vuelta otra vez... Para coger... La ruta que nos falta... Para aquí... Bodegas las gaunas... Ah... Son... Son... Viñas... Viñedos... No te engañas chiquillos... No chiquitos... Vale... Nunca probarás un vino como el de aquí... Que vida amante... Como a todos... Desde la bodega... Guarda su mejor vino en una caja... Cerca del mostrador... Hostia... Aquí puede ser lo del vino del macho... No sé si es aquí o no... Pero tiene otra pinta... Uh... Papelera... Hombre... Escarburante... El tirón... ¿Tú qué? ¿Cómo? No hombre, no... El carimocio siempre que combina malo... ¿Por qué va a hacer con esa botella de gran reserva de rioja? Ahora me enfado... Me toca combatir... Hostia... ¿Peleamos o qué? ¿Peleamos o no? Es un tocapullo... ¿O qué? Hay que comenzar a los Pokémon... Al cincuenta... Me voy a caer los muertos... ¿Eh? ¡Tarquinto, peazo! A ver... A ver quién carajo es... Otro desarrollador... Roquefowler... Cuatro Pokémon... Wiffin... Pues sí... Vale... Pues... Confuso... Lo hacemos la misma... Y... Salimos por patas... Está confuso... Se irá a sí mismo... Perfecto... Turno gratis... Tiene Lodo Negro... Que es... Hijo de puta... Eh... Y de vuelta... Oche... Acabo de acordar... Que... Wiffin puede tener explosión... Puede tener explosión... Me caigan los muertos... ¿Eh? Vale, a ver... Podemos sacar Sicario... Tierra Viva... Pero tendrá Levitación... Que es su habilidad normal... Que podemos sacar... Le necesito algo que sea especial... Tío... Algo especial... Espinar... Tal vez... Puede ser buena opción... Tiene cabeza Azazen... Pero... Prefiero hacerle... El lanzallamas... Pero si... Si hace explosión... Como es... ¡Lama y perro! Como es... Acero... No debería matarlo... Y un puta... Puto Lodo... Eh... El Cajazo... Creo que lo va a quitar la mierda... Tío... El lanzallamas... ¡Lama y ahí! El otro le quita... Bueno... Revienta el tirón... Me complica la cabeza... Para... ¿Sabes? Tirantrum... Joder... Me cago los muertos... Quillo... Quillo... Quillo me complica la vida... Eh... Sicario... Antaluda... Sicario... Ahí está... Vamos a hacerle... Brillo mágico... Oh... También puedo sentir la vida... Mmm... No... Brillo mágico... El dragón... Así que... Toma y... Termina cuál de los dos más fuertes... Vamos a ver... De aquí están viajes... ¿Cuál dragón? Hijo de puta... Eso me cambia, ¿no? Sí... Había enfrentado el combate... Se cura... Con... Vaya... Hijo de puta... Aquí de puerta... Ahí nos ha venido perfecto... Volvemos a cambiar... A ver si cae ahí... A mí no me echas de aquí, ¿eh? Te reviento... Ahora ancha... Me echas de la perro... Me ha ido... Ah por Fabián... Hijo de puta, ¿eh? Vamos con restos... Eh... Vamos a hacerle... Tierra viva... A ver... Tierra viva... Restaurar todo... Hijo de la gran puta... Bueno, mejor con este... Que no... No nos está causando problemas... De momento... Vamos adentro al capullo... Y... Tío hermano... Me ha quitado mucho más... Que con el brillo mágico, ¿eh? Es que también es por 2... Y a lo mejor... Tiene más potencia... Aunque tenga... 10 de potencia nada más... Pero al ser por 2... ¿Sabes? Ya son 20... Como no... Así que ahora retrocedió... No retroceda, hijo... No retroceda... Vale... La ha hecho con la dragón... Pero eso es más rápido ahora... Hijo de puta... Me hace una blanche... Y me hace retroceder, tío... Ahí está... Nos volvemos a curar... Dios que es buenísimo... Hijo de puta... Charpedo... Charpedo... Mike... Blanco en botella... Vamos... Aquí tenemos que cuidamos el pedo... Porque es papel... Pero... Pega muy fuerte... Hijo de puta... Un trueno... Por cierto... Acabo de caer ahora... Que me ha dicho... Creo que fue... Eh... Gedur... Es que nos revienta... Que tenemos... Le puse lanzallamas a Mike... Y que por lo visto... Compramos... Puño fuego... O sea... Vamos a mirarlo... Pero coño... Obviamente es mejor puño fuego que lanzallamas... ¿Sabes? Deciduai... Joder... Torequita... Más de media vida... Uh... Nos revienta cojones... Home aguda... Somos bichos... Lo bueno... Un crítico gay... Vale... Pulso sombrío... Torcapullo... Vale... Vale... Perfecto... No tengo huevos... Me toca huevos... Uy... Picha... En otro sitio se piensan que aquí sale el vino de la canilla... Sí... Por los cojones... Vale... ¿Tú qué? La caja azul... Guardamos nuestros vinos en la caja azul... Pero no es que si te que guste tanto a humanos como a Pokémon... Entonces aquí... Contiene el vino de mayor calidad... Capaz de embriagar tanto a humanos como a Pokémon... No es tan venta... Aunque si estoy sincero... Estaréis dispuesto a darte una muestra... A cambio de no existir torre aquí engorda y rugosa... No... Por supuesto... A ver... Esto lo está diciendo este hombre... Supongo, ¿no? Bienvenido... ¿Qué puede ayudarte? Comprar... Rioja... Pero... ¿Esto qué? ¿Cura? O... Es que no sé lo que hace... Voy a comprarlo por si acaso... Por si vale para el macho... Que no lo sé... Que yo me supongo que será... El de la caja azul... Porque ha dicho que embriaga a Pokémon... O sea... Voy a decir blanco y botella... Pero es en rojo y botella... En fin... A ver que como ha comprado... Que no sé qué mierda es... Rioja... Vino de calidad en media ideal para acompañar la comida... No ponen... Están objetos... No pone que se puede equipar... No pone... Que valga para nada... Pero parece como que es un objeto... No clave... No sé... Bueno... Lo dejamos ahí... Por si... A lo menos nos piden en un futuro... Nunca se sabe... Y... Seguimos investigando esto... Que vida amante... Se habíamos hablado con él... Vale... Vamos a ir por donde estábamos antes... Es que no me voy a perder... Se vale... Me ha llegado más para aventar... Pero prefiero ir por donde ya ha pasado... Más rápido... No... Aquí cogemos... Aquí... Si no me equivoco... Sí... Esta es la ruta... Ahí está... Ahí cogemos por el agua... Y vamos por arriba... Que va a llegar al mismo sitio supongo... Hostia... Combate doble tío... Combate doble no tío... Pfff... Vamos a ver... Queda... Vamos... Veinticuatro minutos... Lo dejamos por aquí... No hombre... Vamos a hacer combates por lo menos... Ya sé que hago un capítulo largo porque... Lo investigamos todo... Pero voy a curar... Lo siento mucho pero... No voy a hacer combate doble sin curar... Es que paso... Vamos rápido... Ya está... Aquí viene este Pokémon... Curamos... Vale... Aquí no me dan... La turra con que... Soy catalán... No sé qué... Vamos rápido... Primo de Flash... Ya sabéis... Voy en el tombo... Ah... Aquí estamos otra vez... Vale... Vamos a poner... Pokémon fuertes... Ah... Por cierto... Se me va... No recuerdo como... Ya digo... Como lo grabé todo seguido... Porque me iba de vacaciones... No me acuerdo exactamente... Que compramos... Sé que compramos cosas muy interesantes... Puño trueno... Puño fuego... Aquí está... Y... Si me dijo este hombre... Ahí está... Que lo puede aprender Mike... Pero Mike... Mike sabe que es físico... Obviamente... No vamos a hacer... El monger... Que le pusiera lanzallamas... En plan de... Bueno... Porque tenga algo... De fuego... Algo así más... Pero bueno... Es menos fuerte... Vamos a meter... Así que... No pasa nada... Ahí está... Si... Veis algo más interesante por ahí... Decídmelo... Vale... Que ya sabéis que... El equipo lo hacemos entre todos... Creo que no hay nada más que poner... Creo yo... Ahora sí... A ver... Que abrimos... Vamos a abrir con Fabián... Que puede cambiar... Pero ya ahí... Perdemos un turno... Y... En fin... Yo creo que... Colirio es buena opción... O... Spinar y Mike... Es que no se me pueden sacar... Eh... Sé que Colirio aguanta muy bien... O Colirio y Sicario tal vez... Que Sicario tiene muy buen... Sé de movimiento para todo... Y vamos a ver... Al Colirio... Al Colirio y a Sicario... Y a ver qué pasa... Esperad... Vamos y no me arrepiento de jugar al combate este... Vamos aliado feminista... Demostremos que podemos cambiar el mundo de golpe de Twitch... Si, si, si... Esperad... Dos Pokémon... Carlyward también... A Sviper y a Pinsir... Bien... Eh... Vamos a ir... Por... Vamos a ir... Por el Pinsir... Creo yo... Aunque el Sviper puede ser más peligroso por los ataques veneno... Uff... Vamos a ir... Vamos a ir por el Sviper... Si... Vamos a ir por el Sviper... Y tú... Tierra Viva... El Sviper... Pues muera... Eso es más rápido... Bien... Golpe Pinsir... No afecta a Sicario... Toma ahí perro... Es que es el puto Sviper... Verá que envenena... Pues no... Menos mal... Me hace golpe al fantasma loco... Vale... Ya está... Ya dos contra uno... Ya es... Easy peasy... Uff... Si caray no puede subir más eh chavales... Jugando la defensa... Mira, mira... El capullo... El capullo duro y rocoso... Y... Aquí pues nada... Salmuera... Al Pinsir... Y... Joya de Luz... Al Pinsir... Y... El capullo... Me ha dado media vida supongo... Poder... Golpe otra vez... Bueno... A ver... Vestor Rubi... Es que... Es... Es mongerquillo... Hacerle... Golpe... Si los dos fueran fantasmas... Y además no tiene otro ataque... Pues lo entiendo... Pero... Es que... Aunque no sea fantasma tío... Es tipo roca loco... Como vale... Porque hace golpes eh... Vale... Carajo... Tu masculinidad es demasiado tóxica... Es como era eso de... Machito... Pardillo... Tu cara en el bordillo... Coño... Me asustado tío... A pelear otra vez... A ver... Vamos a lanzar un poquitín más... Vale... ¿Qué objeto? Me asume el presente... It's free... Ahí está la bodega... Vale... A ver... ¿Qué pasa? ¿Está entre peleas o qué? Por lo tanto calor... Siento que me estoy regalando... Qué modos son estas pantalonetas... Oye... Váste por la bodega... Y nos compras un vinito... Que está la cosa muy mala... Ya te he comprado uno... No te preocupes... Vale... Y aquí está... Supongo la bodega... Que es por donde estuvimos antes... Sí... Hablamos con ese... El de... El de amante... No... ¿Qué pasa amante? Algo que gente decía... Vale... Aquí tenemos otra vez dos caminos... Vale... Esto es lo del surf... Aquí algo... Es que olía... Vale... Por aquí... Eso ya lo investigamos creo yo... Sí... Porque... Pasamos por ahí... Y nos paramos en la bodega creo... ¿No? No... Nos paramos justo aquí... Vale... ¿Eso es un cuñado prodigioso? ¿No? ¿No? ¿O sí? No creo que no creo... Creo un cuñado de los que pelean... Vale... Eso es lo que es ya la ruta... O por aquí... No sé... Vale... Vamos a hacerlo por aquí... Dejarme en los comentarios... Si este... Es un cuñado prodigioso o no... Que yo creo que no... Creo que pelean... Y ya está... Y... Vemos ya que hacemos... ¿Vale? Ya sabéis... Vamos a hacerlo por aquí... Comentadme lo que os he dicho... Cualquier cosita que me haya pasado... Cualquier cosita que hayáis visto... Rara... Que es que... Como ya os digo... Vengo de vacaciones... Vengo un poco... Descuadrado... Pero eso... Ya sabéis que os leo siempre... Y... Cualquier cosa por hacer un próximo capítulo... ¿Vale? Así que nada os he dicho... Lo dejamos por aquí... Para que el capítulo nos haya gustado... Es un capítulo... Tranquilito y bueno... De haber vuelto de vacaciones... A ver si podemos evolucionar a Ubrilla de una puta vez... Llevamos toda la serie ahí... Y no tenemos como evolucionarlo... Ya falta poquito... Ya estamos... Coro del vino... Fantasito rara... Para cambiarle por el vino... Se nota... Que acerca hermano... Por el momento... Y... Eso... Suscribirse a mi canal... Ya sabéis que a los 100... Haré el capítulo diario... Esta semana no os ha suscrito nadie... Me cago en los muertos... Suscribirse hijo de puta... El nombre... Y... Si sabéis a alguien que... Le pueda gustar la serie... O... Cualquier cosa... O decírselo ¿Vale? Y nada más... Nos vemos en el siguiente... Un saludo y... ¡Hasta luego! Y... 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 Gracias por ver el video.